Parece que Carolina va, la donna de la política. ¿Usted tiene duda de eso? Bueno, todos los días los caminos indican más. Ayer Neney Cabrera en sus redes sociales colgó un video en el cual declina de continuar en la carrera por la alcaldía y lo hace muy entusiasmado señalando que las encuestas le daban un lugar de privilegio. Y si le daban un lugar de privilegio, entre los que estaban compitiendo, que eran Neney, Alberto Atala, Jorge Villegas, creo que mucho menos dimensión. Creo que el amigo Orlando Jorge Villegas bajó temprano el ritmo. Pero Neney era que estaba más activo y gastando más recursos. Y si Neney se desmonta, que además uno conoce que había estado cercano, aconsejándose y olfateando la situación por el lado de Hipólito y su familia, si Neney se desmonta, ayer yo me convencí ya que la alcaldesa de la capital, Carolina Mejía, va a acceder a la petición que hace su partido para que encabece la boleta para la alcaldía del Distrito Nacional. ¿Cuándo se anunciará? No tengo información, simplemente lo hago a partir de la deducción que me tomo por el asunto este de Neney, pero parecería que es un hecho ya que el PRM habrá resuelto, habrá resuelto una de sus situaciones más complejas, que era esta posición por el tiempo que se da en una elección que se hace en febrero, unos meses antes de la presidencial, y por la plaza, es la principal plaza del país, y tienen en Carolina Mejía, han tenido una ficha segura para ganar, Carolina Mejía está marcando, pero muy, pero muy por encima de todo el mundo, junto o rebrujado, no importa, al día de hoy Carolina se lo lleva cómodo, sobre 70, y eso no pasaba con las otras candidaturas, que podían competir sí o no, pero no eran seguras, pero lo de Carolina le da una seguridad al PRM de que mantendría la plaza de la alcaldía del distrito, algo importante de cara al resto del proceso, ya pensando en mayo y la reelección que intenta el presidente Abinader. Mira, es un detalle nada más. Me convencí don Luis de que Carolina iba, porque en una actividad donde ella estuvo con el presidente, el presidente dio un discurso, y al final Carolina dijo, el cambio sigue. Entonces ahí... Fue un juego de palabras, fue la inauguración del parque, la remodelación en la urbanización Fernández, desde un parque y de un área de... ¿Ejercicio? No, de la laguna. Ah, la laguna, sí. Ahí ella dijo, el cambio sigue. Sí, o sea... Y el presidente habló después, dijo, Carolina dijo... Ya habló, oyeron. ...que el cambio sigue. Entonces, cuando tú le preguntabas a Carolina, dice, no, yo me refería... al presidente. Al presidente. Un juego... Un chiste, ¿no? Un chiste. Sí, no, pero... Fue un indicio. Ahora, Carolina Mejía tiene tanto valor, tiene tantos seguidores y que augura una victoria en su repostulación, que Carolina Mejía desmontó no solamente a los de su partido, sino a otros. O sea, habían también candidatos que estaban a la espera de lo que iba a ser Carolina. Porque si no era Carolina, habían dirigentes de otro partido que iban... Tenían en la puerta la posibilidad de ser candidatos. Obviamente, eso no toca a Domingo Contreras, que está muy sólido en la candidatura. Pero habían otros candidatos que se estaban barajando para ver si pudiera estar ahí, entendiendo que no era problema el tiempo. Y algunos que pusieron el ejemplo de David Collado, que lo hizo en menos de dos meses. pero Nenei oficialmente se desmontan. Los otros están desmontados, aunque usted ve la publicidad, es porque está puesta ahí y ha sido una estrategia para ellos por lo menos dejarse notar y para que lo tomen en cuenta para otras cosas. Pero lo que es esa candidatura está bien definido y ya cada una de las candidaturas está resuelto. Ya lo que faltaba es definir esos equipos de campaña y esto arrancó. Por eso es que el que tiene que entonarse con todo esto es la Junta Central Electoral. Pero evidentemente tenemos eso y mucho más. Bueno, miren, aquí hay...